Hola, bienvenida al planeta Hola, bienvenida al celular Hola, bienvenida a este mundo Hola, bienvenida a mi verdad Los llanos de la plaza Llevo a mis estrellas Con los llanos de pie para caminar ¿Por qué te va a volver a mí? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!